Día de aclaración. Para todos los que están hinchando porque el Pancho Rego gana dos palos y dicen que es fallo pobre, sí, efectivamente, si hay un fallo pobre aquí en Chile, es Pancho Rego. Y yo se los voy a aclarar cortito. Pancho pobre, persona que viene de una realidad muy distinta a la de otros que están en su misma condición y sin embargo, a pesar de haber sido muy pobre, a puro esfuerzo y a puro ñeque, lograron trabajar o estudiar y avanzar en la vida. O sea, Pancho Rego, que viene de una realidad de gente muy pobre, con convicciones de derecha, estando en un partido de derecha, logró avanzar y hoy es un abogado y un gran abogado que se merece todas las lucas que se gana porque hace su pega como corresponde. No es lo mismo que podemos decir de muchos en este país como la señorita, la bonita esta, ¿cómo se llama? La Cárcamo, que ella es asesora también de un alcalde y gana un pelito menos y no es abogada. Así que, ¿a quién le están regalando la plata? ¿A quién? Así que, si tenemos un abanderado de los fallos pobres y a mucho orgullo, es el señor Pancho Rego. Yo, feliz de ser fallo pobre. Pues recién ahí, tratando, pero lo estamos logrando.